En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las runas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Aries, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Aries, esta semana en cuanto a dinero, ten cuidado. Hay una persona que va a intentar convencerte por todos los medios de hacer una inversión, de disponer de tu dinero para algo que francamente no resultaría. Es mejor esperar. En el plano profesional, ¿qué se ve para ti Aries? Hace algún tiempo has estado pensando en una idea, desarrollando un concepto y por fin está cerca el momento en que esto que has desarrollado encuentre a alguien que le interese, a alguien que apueste por esto, que esté dispuesto a invertir. En el plano afectivo emocional, mujer de Aries, esta semana. La mujer de Aries desea llegar a un entendimiento con su pareja. Lo ha intentado desde tiempo atrás, pero no viene funcionando esto. Tus intentos son vanos, inútiles, por sobre todo el mal carácter de tu pareja. Contra eso no puedes lidiar, no vas a poder cambiarle. Hombre de Aries, esta semana. El hombre de Aries no tiene mayor interés, cuando menos por esta semana, en las cuestiones relacionadas con el amor, porque bastante problema va a tener ya con una confrontación. Va a haber una discusión que va a alejarlo temporalmente de las cuestiones del amor, cuando menos en cuanto a interés. Muchísimas gracias.